Y son caricias al alma, sin duda son caricias al alma, más cuando uno ya, viste que estamos pasando los 50 años y cada vez las cosas cuando transcurre el tiempo valoramos más las cosas, el hecho de abrir la persiana y estar vivo todos los días lo valoramos siempre. Entonces este tipo de cosas te sensibilizan, te hacen sentir que estás haciendo las cosas bien, que estás por buen camino, que estás trabajando con un equipo impresionante, porque esto es un premio no solo de Rodolfo Lacaba, sino de Mauricio Marra, que es el ilustrador nada más ni nada menos que de todas mis ideas, locas ideas, y de mucha gente más que está inmersa dentro del proyecto también. O sea, cuando un equipo de trabajo labura bien y con cariño siempre vienen los premios. Y como te digo, son cosas muy importantes que uno logra, siempre digo soy hombre de carnaval, no de la literatura, pero el carnaval es tan mágico que es un trampolín que no sabés dónde va a terminar. Y bueno, gracias a mis hijas terminé escribiendo para niños y bueno, con Sofía fue el premio nacional de literatura, ahora nominado nada más ni nada menos que entre todos los trabajos de todas las historias del país, entre los tres mejores. Y bueno, la vamos a estar peleando este sábado ahí en la sala de la intendencia, en la sala azul, con todas las autoridades, a ver qué pasa. Pero más allá de ganar, salir segundo, tercero, ya esto es un premio enorme, enorme para nosotros, porque nominación a Bartolomé Hidalgo en San José, solamente Mauricio Marra la había tenido. Y bueno, como ilustrador de un cuento a Montevideo. Así que esta es la segunda vez que pasa la historia, estamos locos de la vida. Y todo este tipo de cosas nos llenan de satisfacción, sin lugar a dudas, para seguir trabajando, creer en nuestro humilde trabajo y decir que las cosas las hacemos con cariño y creo que están bien encaminadas. Para el televidente el libro o álbum es porque es más bien con muchas fotos, ¿cómo se define ese libro? El libro o álbum en realidad, el mejor libro o álbum juvenil infantil, hay muchas cosas que se toman en cuenta. Angosta la langosta no es solo la historia, de una langosta que es angosta que se afina para afinar instrumentos, y aparte es un cuento canción, justamente en la canción habla de la afinación de 70 instrumentos musicales. Eso se toma en cuenta dentro del álbum, o sea, la letra de la canción, la ejecución de la canción que está en YouTube, que justamente todos los arreglos son de Javier Canancho González, la letra es de Fernando Ríos, y después está la historia y las ilustraciones. Más todo lo que tiene que ver con la composición del libro en sí que es de Alfaguara, o sea que todo eso se toma en cuenta para que sea mejor, entre los tres mejores libros o álbum de la categoría. El trabajo de Mauricio es excelente, página por página, hay detalles increíbles de los diferentes tipos de langostas, con las notas musicales, o sea, hay mucho, mucho laburo detrás de un cuento, muchísimo laburo, mucho tiempo, muchas personas, y bueno, estas cosas, obviamente, como te digo, ni hablar que te llenan de felicidad, y por sobre todas las cosas, el seguir creciendo, el seguir motivando uno para seguir escribiendo, que esta cabecita siga creando cosas para aburirse, que es muy difícil, no es fácil. Lo dijimos la otra vez cuando viniste por acá, cuando surgió Angosta, no es nada fácil, pero es tan lindo, es tan lindo lo que sucede cuando uno le transmite estas cosas a los niños, que son realmente impagables. Bueno, y esta distinción muestra también que el camino es por ahí, Fito, ¿no? Me imagino, a veces hay que dejar la imaginación, lo que es toda la creación, pero como que se marca el camino. Sí, sí, yo creo que sí. Fíjate que es el tercer libro que sacamos, y es el segundo reconocimiento, gran reconocimiento. Entonces, bueno, sí, el camino creo que es por ahí. Aunque ya están surgiendo cosas más para adolescentes, ya tengo cosas escritas también para adolescentes, con el apoyo de la editorial también todo se hace más fácil, y siempre vuelvo a decir, jamás me vas a ver a mí, ni en el trabajo, ni en el área literaria, ni en el área musical, trabajando solo. Siempre vas a ver a Fito rodeado de alguien, y creo que me parece que me doy cuenta que no soy tonto para elegir las personas. Primero humanamente, y después artísticamente, porque cuando te nombré acá ya una cantidad de personas, digo, estamos hablando de personas que en nivel artístico son excelentes y también humanamente excelentes. Y uno aprende muchísimo de eso trabajando en equipo, de los tiempos, de las otras personas. Yo soy un tipo muy ansioso, Mauricio todo lo contrario, ¿viste? Pasa lo mismo con el Godorrio. Se complementa. Exacto. Entonces, se aprende mucho, se aprende mucho. Fíjate que vos estás acá con el micrófono, pero tenés un equipo de trabajo. Claro, sí. Y que se conocen mucho tiempo, saben cómo son, que son diferentes, pasan por diferentes etapas. Y eso es lo más enriquecedor en el laburo también. Entonces, creo que va por ahí. No hay misterios en esto. Bueno, mucha suerte. Bueno, volveremos si se gana el premio. Y si no, ya es una gran distinción estar ahí. Por supuesto que sí. Es tremenda distinción estar ahí. Y bueno, si no se gana, estamos locos de la vida. Y si se gana, vamos a hacer una caravana acá por libertad con angosta. Gracias. Arriba. Chau, chau.